A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Juro por los ángeles que arrancan con violencia las almas de los incrédulos Por los ángeles que toman rápida y suavemente las almas de los creyentes Por los ángeles que ascienden y descienden del cielo Por los ángeles que se apresuran y se adelantan a los demonios Para transmitir el mensaje a los profetas Y por los ángeles que se encargan de cumplir las diferentes órdenes Que el día que sea tocada la trompeta por primera vez y todo perezca Porque comienza el día del juicio Y luego se toque por segunda vez Todos los corazones se estremecerán Y los hombres bajarán las miradas humillados Pero, a pesar de esto, los incrédulos que desmienten el día del juicio Dicen ¿Acaso seremos resucitados y retornaremos otra vez a la vida? ¿Aún después de que nuestros huesos se hayan convertido en polvo? Exclaman Esto es algo verdaderamente imposible Pero, bastará un solo toque en la trompeta Para que todos, todos salgan de sus tumbas a la superficie de la tierra Y sean juzgados Te relataremos, oh Mohammed La historia de Moisés Cuando su señor le llamó en el valle sagrado de Tuva Y le dijo Ve ante el faraón, pues sea extralimitado Y dile ¿No deseas purificarte? Entonces, yo te enseñaré El sendero de tu señor Para que así seas piadoso Y le mostró El mayor de los milagros La vara que se convirtió en serpiente Y la mano que salió blanca y resplandeciente Luego de haberla introducido por el cuello de su túnica Pero el faraón le desmintió Y desobedeció Luego le dio la espalda Y continuó corrompiendo la tierra Y convocó a su ejército Y exclamó Yo soy vuestro Señor Supremo Entonces Alá le castigó en esta vida Ahogándolo Para que escarmiente los hombres Y también lo hará en la otra Introduciéndolo en el infierno Ciertamente En ello hay un motivo De reflexión Para quien teme Alá ¿Acaso pensáis Que vuestra creación Es más grandiosa Que la del cielo Que Él edificó? Al cual lo hizo elevado Sobre la tierra Y perfeccionó su construcción Hizo que la noche Fuese oscura Y que le sucediera La claridad de la mañana Luego Extendió la tierra Hizo surgir de ella El agua y los pastos Fijó las montañas Todo Para vuestro beneficio Y el de vuestros rebaños El día que suceda La gran calamidad El día del juicio El hombre recordará Cuanto haya obrado Y el fuego del infierno Será expuesto Para que todos lo vean En cuanto A quien se haya Extralimitado Y preferido La vida mundanal Ciertamente El infierno Será su morada En cambio Quien haya temido La comparecencia Ante su Señor Y preservado su alma De seguir sus pasiones Por cierto Que el paraíso Será su morada Te preguntan ¿Cuándo llegará La hora del juicio? Pero tú O Mohamed No tienes Conocimiento De ello Solo tu Señor Sabe Cuando ocurrirá Tu advertencia Solo beneficiará A quienes crean En él El día del juicio El día que suceda Les parecerá Haber permanecido En la vida mundanal Solo una tarde O una mañana O una mañana O una mañana ¿Vale? O feels Porque ских Gracias.